Si solo juega algo... Es que me cae la gente que solo dice Sí, juega. Es como... No es jugar a cada rato. ¡Mierda! Me enojé. Ah, madre. Viene el otro baboso acá. ¡A la mierda! Esa flecha es horrible. ¿Qué haces tú, tara? ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aaah! ¡Puta madre! Ese arco es una mierda. Pobrecito. A ver si salió. ¡Loco, pelea! ¡Ven, ven, ven! Sí, sí, sí. Empújalo a la lava, empújalo a la lava. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!